Buenos días hermanos, paz y bien, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el auxilio de nuestro Patrono San José y la protección de nuestra Madre, la Virgen María, nos asista para poder ser luz en nuestro ámbito de trabajo e irradiar las gracias de su divina voluntad y de su infinita bondad para ayudar y animar a nuestros hermanos y compañeros. El evangelio de hoy que vamos a reflexionar corresponde a San Lucas capítulo 8 versículos del 4 al 15. Habla Señor que tu siervo escucha. Se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. Salió el sembrador a sembrar las semillas. Al sembrar unas semillas cayeron junto al camino, las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos y al crecer los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos que escuche. Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y él les respondió. A ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábola. Para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Estos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto. La retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que se me ocurre es quedarme mirando al sembrador que proporciona, que nos proporciona un retrato de cómo es Dios. El sembrador es enérgico, tiene trabajo para hacer, es pródigo, sin cálculo, generoso, extravagante si se quiere, incluso parece derrochador. No se preocupa de que se pierda algo de la semilla. Cualquiera podría pensar que Jesús habla aquí de un sembrador descuidado, ineficiente. Nos imaginamos que él está feliz mientras avanza. Y así es Dios. Haciendo un balance, es más la semilla que se pierde que la que tiene éxito. Pues ahí está reflejado el punto central que Jesús quiere resaltar. Lo que él ha venido experimentando a lo largo de su ministerio. Mucha gente, muchos aplausos, mucha admiración, mucha fama. ¿Pero qué? ¿Cuántos están comprometidos real y efectivamente con la tarea de la instauración del reino? La cuestión no está entonces en la cantidad, en las manifestaciones masivas de acogida y de aprobación de su propuesta. La cuestión está en la calidad. No importa que sean pocos los que se comprometan con la tarea. Lo importante es la radicalidad, la capacidad de entregarse por completo a la tarea de la instauración del reino. Dios siembra semillas en mi corazón todos los días a través de la oración, de la reflexión del evangelio, de mis hermanos de grupo, del grupo misioneros. Y no se enoja si ignoro la palabra de hoy. Él saldrá y sembrará más palabras. Mañana si es necesario. El corazón de la buena nueva está escondido ahí. Revela que este es el tipo de persona que Dios es, incansable e inagotable en el amar. Dios nunca deja de dar y no calcula el costo. Por eso, la alegría y la gratitud brotan de mí. Y agradezco a Dios por su bondad conmigo y con toda esta gente que ha peregrinado hacia el milagro. Gracias, mis queridos misioneros. Si quieren, pueden hacer sus aportes a la luz de la palabra.